Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Truccerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de survival Y lo primero que voy a hacer va a ser mirar la configuración Porque no entiendo por qué el cielo se ve tan feo, tío Cielos hermosos, por favor Ahí estamos Entonces, nada, estamos hoy en no sé qué episodio de survival Llevo un mes sin jugar, bueno Sin jugar, a ver cuántas horas llevamos Cuántas horas llevo de juego Vamos a verlo Sí, 2354 horas, vale Sin jugar, sin jugar, ¿sabes? Como quien dice, pues llevo un día sin utilizar el móvil, ¿vale? Entonces, nada He estado jugando bastante sinceramente De hecho, este pico, pues, está bastante gastado por algo Pero bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy Va a ser una F gigante, ¿vale? No os hago secretos ni nada porque lo veis en la miniatura Entonces, bueno, esta es la base que conseguimos llegar a tener En el episodio... ¿episodio anterior? Sí, no Que es, bueno, esta granja de... De... Corfrid Esta granja de Aldeanos, ¿vale? Todas estas granjas que las hicimos recientemente Esta Bedrock Que la gente me acusó por complicarla Yo qué sé Entonces Hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una F gigante ¿Vale? No tengo pensado dónde hacerla ¿Vale? Pero bueno, seguramente la haga... A ver si... Yo qué sé O sea, en el spawn seguro Pero no sé en qué lugar del spawn exactamente ¿La hago aquí detrás? La puedo hacer aquí O sea, es una F Iba a hacer un cementerio con la F Pero, no sé, me ha parecido medianamente putre Y no me ha llamado demasiado Entonces quiero hacer una F de esmeralda Porque es un poco lo que representa mi mundo ¿Vale? Mi mundo está basado completamente en los intercambios de los aldeanos Y en las esmeraldas Así que me gustaría hacer una F de esmeralda Y que por dentro Pues tenga... No tenga nada Quiero hacer una F y ya está Entonces No sé por qué No sé por qué me ha venido eso, la verdad Entonces ¿Cómo voy a conseguir tantas esmeraldas? Easy, easy Gente, mira Juego de drop Perfecto Con todos estos bloques de oro Y diréis Todos estos bloques de oro son para los faros Mentira Lo que amamos aquí con lava Y Y pues Nada Vamos a construir con estos bloques de oro ¿Vale? Entonces Ahora ya será Vamos a usar estos bloques de oro para Intercambiar ¿Vale? Para intercambiar los clérigos Como sabréis Me dan Me encanta lo que acabo de hacer Ha sido como sin querer Y ha sido muy maravilloso Los clérigos Los clérigos lo que hacen es Darte el intercambio de oro por esmeraldas Y eso es lo que vamos a estar aprovechando hoy Como sabéis Creo que tengo unos 80 clérigos en mi mundo Survival o algo así ¿Vale? En la zona de De mi granja de oro Que no sé dónde coño está La verdad Tengo que poner aquí Lo que vendría a ser ¿Cómo se llaman? Los marcos estos ¿Vale? Para saber dónde está cada granja ¿Vale? Que es algo que he visto que lo hace gente Es algo que vosotros me habéis recomendado Pero claro Como no me leo los comentarios Pues no me he enterado ¿Sabes? Entonces No, de broma Entonces Es algo que tengo que hacer ¿Vale? Porque yo mismo No me entero Dónde coño están mis cosas Pero bueno Son cosas que Le pasa a la gente Con mentalidad Corta Entonces Vale Vamos a ir ahora a la fine De De tradeo ¿Vale? Y voy a empezar un poco el timelapse ¿Vale? A ver si Se carga No sé si el lag este es de la granja La granja está abierta Dime que no Por favor La granja está cerrada Pero el lag lo tengo igual Muy bien Maravilloso Bueno Vamos a jugar con lag No pasa nada Entonces Total Ahora voy a hacer un timelapse Así que no lo vais a notar Tranquilos Esta es mi granja de oro Os la presento Granja de oro Chicos Granja de oro Chicos Perfecto Entonces Esta granja de oro Es estupefacta Es estupefaciente No sé qué me estoy diciendo Es perfecta Maravillosa Es lo mejor que tengo en mi mundo survival ¿Vale? De lejos Produce una barbaridad Pregunta que por qué no me hago una granja de endermans Y es porque los putos clérigos Te dan esmeraldas Por Lo que vendría a ser Esmeraldas Por Eso Enderpens Y Oh my god ¿Qué es este ruido? Ah vale Oh my god ¿Qué es todo esto? Por favor Nada, nada No habéis visto nada Oye El lag no será por los gatos ¿Verdad? No, ¿verdad? El lag El lag este Es Da igual Eh Sí ¿Verdad? A ver Si miro para allá Me va fluido Y si miro para aquí Es que ¿Veis? Mi granja de oro Es tan imponente Que da lag Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Coger estos bloques de oro ¿Vale? Los vamos a Descraftear Os imagináis que ahora no tiene el tradeo Y Tienes el tradeo, ¿no? Ah vale Sí, sí Tres de oro Por una esmeralda Y esto es lo que vamos a estar haciendo No sé si hay una forma de intercambiar todo de una Lo desconozco bastante Pero Pues eso Esto es lo que voy a estar haciendo ¿Vale? Para conseguir Bloques de esmeralda Más fácilmente Diréis Edlux Tienes una Una puta granja de Esmeraldas Hechas pues Para conseguir esmeraldas Voy a bajar el volumen del juego Porque me estoy quedando sordo Tienes una granja de esmeraldas Para conseguir pues eso Esmeraldas Sí, pero es que no produce lo suficiente Gente No produce lo que Yo espero ¿Vale? Lo que yo quiero Y pues claro Hemos tenido que usar recursos Como la granja de oro Así que nada Me voy a callar Voy a dejaros con un timelapse Y simplemente espero que disfrutéis Espero que os guste El retorno de esta serie Ya sabéis que prometí Que Bueno prometí Dije que si Llegaba a subir 15 vídeos este mes Me gustaría que el mes Lo termináramos Con 6500 suscriptores Y pues este es el primer vídeo Así que nada Espero que disfrutéis este vídeo Va a ser una Va a ser un episodio bastante F Entonces Nada gente Entro timelapse No tengo nada más que decir Bueno gente Sé que estoy un poquito Lejos de la granja de oro Pero bueno Es que he estado quitando unos beacons ¿Vale? Había uno por allá Y aquí había uno ¿Vale? Beacons de esmeralda Y bueno como veis tengo aquí dos faros ¿Vale? Voy a volver a subir el volumen Oh my god No lo he hecho Ahí estamos Por favor Porque no me dejan Vale Pues bueno Tengo aquí dos faros ¿Vale? Los dos faros que he quitado ¿Vale? Uno era inutilizable ¿Vale? Es decir que ya no me servía para nada Y el otro pues le he quitado Porque tenía las esmeraldas ¿Vale? Entonces Voy a coger estos faros ¿Vale? Voy a ¿Dónde está? Aquí Como veis al final No he intercambiado demasiado ¿Vale? Si es verdad que me he sacado Estas esmeraldas Pero es que lo demás Lo he guardado Lo he guardado todo en un cofre Tengo aquí otra Otros tags Otros tags ¿Sabes? Otros tags Y tengo todo esto ¿Vale? Entonces he pensado Claro Puedes usar esto Y además puedes usar El carbón Y voy a usar obsidiana Pero es que realmente Me parecía una tontería Sinceramente Y como al fin y al cabo Nos sobran los recursos ¿Vale? Pues he dicho Pues lo rellenamos De lo que es broma Entonces Voy a dejar la F No sé si voy a dejar la vacía O la relleno con redstone La relleno con redstone O sea Va Va Lo relleno con redstone Venga va 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 Hemos venido a jugar ¿O no? No No lo voy a rellenar Sé que soy un chico Indeciso Pero no No la quiero rellenar No la quiero rellenar Por si algún día Pues digo Oye Vamos a hacer un episodio En el que vaya a construir Algo dentro de la F ¿Sabes? Nunca se sabe Entonces A ver Tenemos que pensar exactamente Donde creemos la puta F Entonces A ver Tenemos toda esta cena Tenemos toda esta cena ¿Vale? Una F aquí no quedaría mal La verdad Otra F ahí Bueno yo creo que Yo creo que el mejor lugar es este ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? What the fuck Ah sí, 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 sí Ya sé que es No hay nada ¿Verdad? Uh, uh, uh Lo que hay Uh, lo que hay ¿Vale? Vale, vale, vale Ya sé que es Ya sé que es Ok Madre mía Me quedé harto de talar Chaval Madre mía Bueno, tampoco es tanto Porque estuve farmeando Hace un tiempo Un doble Shulker de cofres Y telita Eso sí que cansa Pero bueno Eso es como la mitad Más o menos Entonces Vale, la F la voy a hacer aquí La voy a hacer donde estoy mirando La voy a hacer aquí Entonces ¿La F la hacemos enterrada o no? ¿O la hacemos flotante? Lo pregunto Como si me pudierais contestar A ver La F va a ser así Mira Pam, 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 pam ¿Vale? Un poco más ancha O así está bien En plan F Ah, no Sería para Hostia, ¿cómo es una F? Vale Sería para la derecha Entonces ¿Para Hacia qué lado? Hacia este, ¿no? O qué Es que esa es mi base ¿Sabes? Pero Claro, es que la mayoría de veces Voy a venir de ahí Oh my god Qué pesados son esta gente No los voy a matar Bueno Porque no les doy las flechas Que da igual ¿Hacia dónde hacemos Que apunte a la F? O sea, tiene que mirar Hacia esta cara O hacia Que mire hasta Hacia esto O sea, la F va a ser para allá Vale, ok Entonces, hacemos un poquito Lo que vendría a ser La base Vaya, eh Qué casualidad que se están acercando esos, eh Minecraft A ver si aprendemos a Programar Que no sea todo tan obvio, tío Por favor Es que de verdad Vale, esto me mola Esto me está gustando Entonces La gracia sería Hacer así ¿Vale? Ir haciendo pisos ¿Vale? Tranquilamente Sin ganas de gastar ningún recurso de manera inútil ¿Vale? Esto, evidentemente, es todo muy productivo E ir subiendo Habéis visto como uso el castellano Ir subiendo esto para arriba Como veis De vez en cuando me da algún que otro lagazo ¿Vale? Eh O sea, me está dando laja ahora mismo No sé si vosotros lo podéis apreciar Pero es una de las razones Por las que voy a tener que Reiniciar El ordenador No reiniciar Resetear el ordenador ¿Vale? La última vez que me pasó Lo reseteé Y pues funcionó Así que voy a volverlo a probar ¿Vale? Esta va a ser una de las razones Porque a lo mejor No vais a tener tanto vídeo De sobreviva al diario O no vais a tener Pues Tanto Minecraft No Minecraft No Tanto Skyblock hardcore ¿Vale? Si es que lo Llegáis a tener Porque a lo mejor Ni lo tenéis Pero bueno Entonces Lo que voy a estar haciendo esto Va a ser esto Entonces Voy a hacer un timelapse ¿Vale? Para que no Para que no No te dices Delapos ¿Vale? Enter time ¿Vale? Bueno gente Ya estoy aquí Ya he fermeado un poquito Bueno un poquito He fermeado todo esto ¿Vale? Lo malo es que la experiencia Pues la he perdido No tenía demasiada ¿Vale? Debido a que No he encendido la granja ¿Vale? Todo el oro Bueno pues lo he sacado De aquí ¿Vale? Luego tenía más en la granja Evidentemente En los almacenes de la granja Lo tenía ahí Directamente en bloques de oro Así que nada Voy a coger todo el carbón Que me queda Espero tener suficiente Suficiente carbón Me refiero Porque si no Si que vamos a tener un problema Y pues nada Voy a aprovechar Todos estos Los promes de esmeralda ¿Vale? Sé que son una barbaridad Pero es que Quiero tener para esto Y para más cosas ¿Vale? Entonces nada Vamos a Y espero que me salga bien Espero que me salga bien La F ¿Vale? Ahora mismo pues Vamos en mal camino Pero creo que Claro Se puede remontar ¿No? Entonces nada gente Entro Entro timelapse ¿Vale? ¿Vale? Oh my god ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor Books ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por favor Hasta Este bloque Esto también Lo voy a decir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya estamos Vamos a ver Estamos así Estamos así Bajamos esto Bajamos el bloque Let's go Vale, vale, vale Me está molando Ojo Mira que F Mira que F Por favor Con aeropuerto Y todo Perfecto Mira para hacer waterdrops Y todo si quieres ¿Visto? Venga Ahí estamos Pues Se puede llover ¿Qué es esto? Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir No es que ahora lluvia No es que ahora No es que ahora No es que ahora No es que ahora Voy a dormir Pues nada gente Ya habría terminado la F Voy a dormir Venga No es que está Y eso Bueno de la construcción Joder Es que mira que épico Mira que épico Mirate Me jodas Tío A ver ¿Cómo te subimos al árbol? A ver A ver A ver Se ve bien, lo mejor es, mirad qué bien se ve, mirad qué bien se ve, si la veo desde aquí, me parece, no sé qué parece, a ver, bueno, la verdad es que mola bastante la F, esto es lo que tiene su toque, no sé hasta qué punto, o sea, si la veo desde este lado, pues mola mucho esto, estas líneas negras que hay aquí, estos bloques, estos bloques que estoy tocando, pero si los veo desde atrás, no molan tanto, veis, como que si los veo desde abajo, no molan tanto, entonces, no sé muy bien si dejarlos o no, creo que los voy a dejar, vale, porque así al menos mola desde esta perspectiva, que al fin y a cabo, tú entras desde aquí, sabes, o sea, vas por aquí, estás planeando si fueras un avión, y, venga, vas aquí, te metes una hostia, te metes a la gracia, y te metes otra hostia, ya está, ya está, ya está, como sería dentro del monumento F, molaría cavar aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y hacer la casa ahí, pero bueno, tengo pensado hacer la casa en otro lugar, así que me voy a calmar un poco, bueno, pues nada, este sería, este sería el monumento F, para estrenarlo un poco, vamos a hacer una cosa, que va a ser, eh, así, a ver, a ver, me gustaría ir no morir, entonces, lo que voy a hacer, solo tengo cuatro cohetes, ¿va? que luego tengo que acceder a quien puede salir, ojo, vale, a ver, subimos, solo tengo cuatro cohetes, vale, vale, lo veo posible, lo veo posible, vale, le damos a los cohetes, vale, ahora, hemos muerto, estrenamos monumento F, estrenamos monumento F, de nada, espero que os haya gustado este vídeo, si así, dejad un buen me gusta, y nos vemos en el siguiente, gente, chao.